Tu concepto del amor es una porquería O será que a lo mejor tú a mí no me querías Te ganaste un Oscar actor del año Un experto en hacerme daño Y yo era solo un extra en toda tu movida La última función se acabó y se quedó mi silla vacía Nadie te aplaudió, tu guión no salió como tú querías Todo eso fue pura ficción, no hubo ni cámara ni acción Tu última función no salió, no salió como tú querías Ey, y llorarás, sé que vas a arrepentirte Otra como yo nunca vas a conseguirte No te lo digo ni con rabia, ni me la soy de sabia Pero para mí esto ya parece un chiste Seguiéndote y la vida entera Pasar tu premio de consolación Y hacerlo toda tu manera, solo para ser tu segunda opción Yo que te di la vida entera Yo que te di la vida entera Pensando que eras uno en un millón Haciendo toda tu manera, solo para ser tu segunda opción La última función se acabó y se quedó mi silla vacía Nadie te aplaudió, tu guión no salió como tú querías Todo eso fue pura ficción, no hubo ni cámara ni acción Tu última función no salió, no salió como tú querías Tu concepto del amor es una porquería ¡Bien! Bien! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.